¿Qué tienen que hacer Clos Gómez y Medina Cantalejo para que los denuncien y para que se vayan ya del fútbol español? Se tienen que ir ya. Clos Gómez y Medina Cantalejo se tienen que ir ya. Ayer es la enésima vez, este fin de semana, que el VAR, de forma premeditada y con alevosía, vuelve a intervenir para beneficiar al FC Barcelona en un penalti no señalado al Celta, que no entra. Ahora, recordemos que el año pasado no entró en el penalti clarísimo al Valencia, pero sí entró, ojo, para anular el gol al Atlético de Bilbao por unas manos de Munei muchísimo antes y que además no fueron mano y fueron falta, pero ayer no entra para pitar la falta que se le hicieron a Juve Bellingham, que luego fue gol del Atlético de Madrid, pero sí entra para anular el gol del Real Madrid. Y así hay una cantidad de intervenciones del VAR de forma premeditada, absolutamente premeditada, como recordamos también el gol anulado al Real Madrid-Sevilla en Valdebebas, que fue el que le quitó la liga para darse al Atlético de Madrid para evitar un penalti a favor del Sevilla. Bueno, hay 100.000 casos en los cuales Klos Gómez, que recordemos que con él el Barça nunca perdió y es uno de los árbitros que peor estadística tiene el Real Madrid, sigue al frente del VAR, e insistimos, como hemos dicho muchas veces, pero quizás no todo el mundo lo sepa, justo el año que terminó el VARSA de pagar a Negreira, casualmente entró al VAR de Klos Gómez. Pero es que el de ayer, Alvaro Rojas, fue uno de los que recibió coaching por parte del hijo de Negreira. Es que se ha sabido que el Barcelona pagó 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros y no ha habido ni una sola limpia, ni en el CTA, ni en el VAR, ni en la federación, por ello. Es una absoluta vergüenza. Pero es que lo de ayer volvió a suceder una vez más, porque hay hasta tres jugadas en las cuales sale gravemente perjudicado el Real Madrid. Porque el gol de Morata, si pita la falta de Juve Limgan, no hay gol y era una falta más peligrosísima. La expulsión a Jiménez, que es clarísima en el lateral. Y el gol del Real Madrid, que hemos visto ya esta temporada, como en una ocasión en algo muy parecido, el VAR no entró y no anuló el gol del FC Barcelona. Pero seguimos igual. Aquí no pasa nada. En la Liga, en teoría, que queremos ser la mejor Liga del mundo. Es una puñetera risa. Es una vergüenza. Insistimos, es una vergüenza que Medina Cantalejo, que se le han descubierto audios amenazando a los árbitros, siga como presidente del CTA. Es una vergüenza que Clos Gómez, que se está demostrando fin de semana, tan fin de semana, que el único beneficiado es el FC Barcelona y que todo aquel que juega contra el Madrid tiene una ventaja del VAR. Y que siga al frente del VAR, después de que hayan sido los hijos de Negreira, es una absoluta vergüenza. Que el señor Medina Cantalejo diga que en dos años y medio no se le pita un solo penalti al FC Barcelona en contra, que es porque no lo subo, es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Que ayer, también en el partido de Madrid, que el Madrid con el 75% de posesión, es decir, y con tres faltas menos, que tuviera dos tarjetas amarillas más, gracias a Arbeloas Rojas, que además el año pasado ya perjudicó gravemente al Real Madrid, y que es el nuevo Hernández. Es una vergüenza que el fútbol español permita que estos dos mandatarios, Medina Cantalejo y Clos Gómez, sigan al frente del arbitraje español. Es una absoluta vergüenza. Igual que lo era, que Rubiales siguiera al frente de la Federación Española, y que cuando, porque era, le habían impuesto, que le habían impuesto, para seguir tapando el tema Negreira, pero cuando ya se les fue de la mano por el tema del beso, de ahí en Irmonso todo el mundo ha ido a por él. Pero por los escándalos anteriores, en los cuales nuevamente el Barcelona, a través de un pique, estaba implicado. Es una absoluta vergüenza, de verdad, y no nos cansaremos de decirlo, que estos dos señores sigan al frente del arbitraje español, y que nada ni nadie los eche, y que sobre todo, porque no les interesa, porque hay muchos clubes, como parzas, del FC Barcelona, como el Valencia, el año pasado, que se cayó, cuando no se le pitó el penalti, en el minuto 89, en el Nou Camp, porque luego recibió, los favores de la Federación, y los favores del CTA, y mandaron a la segunda división, al español de Barcelona. Y al final, entre ellos, y Roures, están manejando el fútbol español, y claro ejemplo es, que el Gerona y el Barcelona, están arriba. Esto es un mensaje, para todos aquellos, porque en España, más o menos lo sabemos, para todos aquellos, que nos escucháis, desde cualquier parte del mundo, que estamos ante la mayor, farsa de liga, y la liga más corrupta, que hay, en todo el mundo.